bueno iba caminando por todo el centro de lecrans y de repente un restaurante argentino y bueno vamos a mirar vamos a mirar bife de 200 gramos 39 francos suizos a ver a ver dónde está la milanesa milanesa 34 francos suizos por favor a ver cuál sería el plato típico dicen acá que la entrada es empanada cordobesa a 9 francos el chorizo argentino 11 francos y el plato típico sería la empanada más el chorizo más lengua la vinagreta albóndigas en salsa salet maizón 22 francos suizos como la ven en todo el centro de los alpes suizos